Hola, ¿qué tal? En la sección de comunicaciones y al mismo tiempo suele posarles en la sección del departamento una sección que se llama Proyecto de Piedad y el motivo de la presentación desde hoy es precisamente sobre la sección de Proyecto de Piedad y el Piedad. ¿Por qué vengo a presentarles esta sección? Porque de alguna manera se vuelve una opción de trabajo, de colaboración durante su estancia en la posible estancia de los ciudadanos en la sección de comunicaciones. Hay una particularidad que tiene la sección y que quizás todavía se conserva, no he visto las últimas presentaciones, se conserva en su declaración de motivaciones. Pero una de las cosas que decía es que se buscaba estudiar, trabajar en aquellas áreas que pudieran tener una aplicación directa a los problemas nacionales. En ese sentido, la sección de proyectos fundamentalmente es una sección dedicada a proyectos de comunicaciones en principio, pero también tenemos un disciplinario que permita abordar a otro, una dama más amplia de proyectos que pueda tener trascendencia para el país. Es una sección que no tiene programa académico. Es decir, ustedes no pueden hacer maestría, no pueden hacer doctorado una sección de proyectos de ingeniería. Para eso, nos ligamos a la sección de comunicaciones, les repito, yo formo parte del colegio de la sección, y estudiantes que están cursando la maestría pueden hacer tesis, pueden hacer el trabajo de maestría dentro de la sección de proyectos de ingeniería. Incluso pueden estar adscritos a la sección como estudiante de doctorado y hacer el trabajo fundamentalmente de la sección de proyectos de ingeniería. Entonces, es una sección que yo creo que representa mucho la vocación que ha tenido la sección de comunicaciones de trabajar un poco para el país, un poco de forma más directa hacia el país. Seguramente en la presentación que hace el doctorado, ustedes podrán ver que como investigadores tenemos los productos clásicos de la parte de investigación. ¿Cuáles son esos productos clásicos? Los que marcan el efecto de que se unen sin libertad. Hacemos investigación, esta investigación es generación de conocimiento y fundamentalmente se va hacia foros internacionales, es decir, publicaciones de congres, publicaciones en revistas. A mí me ha tocado la... o he hecho el trabajo de publicar alrededor de un centenar de artículos en congresos, en revistas internacionales. Me ha tocado la experiencia de ser citado centenas y centenas de veces en distintos artículos, en distintas patentes, en decenas y decenas de patentes, en decenas y decenas de libros, etc. Eso es el contexto internacional, esa es la parte que nos define como investigadores. Ser capaces de llevar el conocimiento universal, el conocimiento que se tiene en el mundo, un camino, un pasito más hacia adelante y que se justifique con trabajos que publican en congresos internacionales o en revistas de prestigio internacional. Fundamentalmente ese trabajo lo hacemos apoyados un poco con estudiantes de maestría y un mucho con estudiantes de doctorado. Sin embargo, está también esta faceta que a mí me llama mucho la atención y creo que en general a todos los ingenieros nos gusta el desafío, ¿no? Por formación, nos gusta pensar que podemos resolver problemas. Decíamos a veces que la gente de ciencia es ciertamente interesante en descubrir, en describir todo el mundo. Es muy llamativo a los ingenieros, a lo mejor lo que nos gusta es crear una nueva forma de hacer las cosas, crear nuevos sistemas de comunicaciones, crear cosas que no se tenían con anterioridad. Quizás esa es la que tenemos como vocación. Entonces, lo que hacemos en la sección de proyectos de ingeniería es así, realizar proyectos por la formación que yo tengo en comunicaciones, muchos son proyectos de comunicaciones y una clave de lo que hacemos es que buscamos que esos proyectos sean importantes para el país. Entonces, la mayor parte de los trabajos que realizamos se hacen para entidades del gobierno, entidades que voy a mencionar más adelante como la Secretaría de la Departamento Nacional, como la Secretaría de Marina, como la COFETE, ahora es Quinta COFETE, creo que el de año pasado se me dio, ¿no? Bueno, esperamos tener alguna liga, alguna relación con las nuevas instituciones que están surgiendo, pero son proyectos que le pueden impactar al país. Es decir, no tomamos cualquiera proyecto por tomarlo, sino tomamos aquellos proyectos que nos parezca que puedan ser de importancia para el país. ¿Con quién lo hacemos? Una de las cosas que van a descubrir aquí rápidamente es que los investigadores de la Universidad descansan mucho los estudiantes. Si hago una publicación internacional, va a ser apoyada por algún trabajo de nacida, por algún trabajo de doctorado, o por algún estudiante que esté en ese camino. De la misma manera, los proyectos pueden ser que estén apoyados, pero ahí fundamentalmente por graduados de ingeniería, o sea, profesionistas, por graduados de maestría, y ocasionalmente por graduados de doctorado. Eso porque los doctorados ya se ponen un poquito más exigentes, entonces son un rubro más difícil de contratar, y más escasos, y más escasos, es más difícil. Pero dependiendo del perfil de proyecto, contratamos gente con perfil técnico a veces, con perfil de profesionista, maestros en ciencias, doctoros en ciencias. Entonces muchas veces las áreas en las que estamos proponiendo temas de tesis van encaminadas en la dirección de los proyectos que estamos realizando. Es interesante el esquema. Entonces, una de las cosas que hacemos precisamente es eso, vincular estudiantes, interesados, otros investigadores de la sección de departamento en la realización de estos proyectos. Entonces tratamos de agarrar proyectos importantes y vincularnos. A través de los proyectos que hemos realizado en los últimos años, están listados en esta lámina. Entonces tenemos un sistema de control de supervisión para el sistema de ordenaje de la sección de ingeniería. Este es un proyecto que se inicia incluso antes de que yo llegue a la sección de proyectos de ingeniería, por el anterior jefe de la sección de proyectos de ingeniería. La sección de proyectos de ingeniería está dentro del departamento de ingeniería eléctrica. Entonces yo soy el responsable, soy el jefe de esa sección. Hay un grupo que trabaja en el sistema de supervisión, que tiene alguna especialidad en control, que tiene alguna especialidad en hidráulica, que tiene algunos muchachos que trabajan en aplicaciones multimedia, en comunicaciones. Y se dieron a la tarea, empezar, yo lo llegué en su momento a terminar ese proyecto, a diseñar un sistema de supervisión. Un sistema que permitiría, digamos, de alguna manera, conocer el estatus que tiene toda la red de envenenaje de la Ciudad de México. Toda, 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 toda. Y en algún momento poder hacer que la red tomase las acciones pertinentes para que no ocurrieran cosas como las que han ocurrido en otras ocasiones, de inundaciones, de, digamos, fenómenos no controlados. Entonces, la idea, la idea allí en general, es que mucha de la operación que se hace en la actualidad es una operación que es manual. Y la gente que está haciendo su operación de manuales, tiene las conductas normales que tienen los seres humanos. Debería estar allí, en el sitio, para hacer las operaciones. Pero aunque los fenómenos meteorológicos son azarosos, son aleatorios, llega a ocurrir, que ocurren cuando las personas pensaban que no pasara nada, y luego no se encuentran cuando tienen que operar las máquinas adecuadas para abrir compuertas, para que las bombas operen, etc. Nuestra red de envenenaje es única. Es única porque tenemos una ciudad que se está hundiendo. Nadie me decía que también se estaba hundiendo, ahí es, en parte del polo técnico. Aquí también, doctora, me decía que se estaba hundiendo parte del edificio del área biológica. Que no es lo mismo que el área biológica se estaba hundiendo. Que es nada más el edificio. No, es el edificio, no es el área biológica. Entonces tenemos una ciudad que se hunde. Y entonces eso ocasiona a veces que haya hundimientos en el drenaje, pero ocasiona que todo el proceso de drenaje tenga que hacerse con bombas. Se ha tenido que bombear el agua de drenaje con bombas impresionantes, con motores realmente impresionantes. Entonces esa operación está basada en personas. ¿Se imaginan a personas viviendo donde están las... Y se tiene acceso a las lagunas de regulación, al equipo de drenaje, etc. El ambiente hasta tóxico que se vive. Bueno, eso se puede sustituir por un sistema que pueda tener operación y supervisión de manera automática. Se tiene, se requieren especialistas en el área hidráulica para saber cómo deben operarse las cosas. Se requiere especialistas en el área de control, que tengan, que manejen potencia, que manejen los sensores adecuados para saber niveles, para saber si los motores están operando de manera adecuada o no. Y se requiere un sistema de comunicaciones que envíe toda la información a un centro de control. Ese proyecto quedó concluido hasta nivel de proyecto ejecutivo. Proyecto ejecutivo significa que es un proyecto listo para ser ejecutado. Y recientemente, el año pasado, empezó su ejecución de manera... Con un traslape de un 70-80% por el Departamento del Distrito Federal. Una de las enormes desventajas que tiene este es que es un proyecto costoso. Sin embargo, se recuperan los costos a lo largo del tiempo. Es difícil que nuestras autoridades... Es difícil que tengan el dinero para invertir todo de golpe, pero han empezado de manera parcial. Entonces, ese proyecto se terminó y está en curso. Bueno, tenemos ahí otra línea de trabajo, que es seguridad en los sistemas de comunicaciones para la Secretaría de la Defensa Nacional. Llevamos en ese momento, creo que como siete proyectos trabajando con la SEDEN. Siete proyectos en los últimos tres o cuatro años. Empezamos cuatro años. Y abarcan diferentes facetas de los sistemas de comunicaciones que tienen ahí en la SEDEN. Sistemas de comunicaciones que van desde el equipo de radio, equipo de radio de relativo a corto alcance, hacer que el equipo sea seguro, que sea compatible el sistema de seguridad con el equipo comercial, con el equipo, por ejemplo, de Motorola, con los trabajos que hemos hecho, hasta sistemas de comunicaciones inalámbricos, en la SEDEN de radio, que están siendo realizados con tecnología propia. En algún caso, es una tarjeta que tiene que ser compatible, que se inserta, que los puertos son compatibles, y que se comunica con el equipo comercial. El otro es totalmente equipo nuevo, que puede estar así y operar de manera autónoma. En otros casos, tenemos en la contrapartida, redes alámbricas. Redes alámbricas lo estamos haciendo para redes Voz IP. ¿Alguno de ustedes ha tenido idea sobre cómo son las redes Voz IP? No. Las redes telefónicas convencionales, las que todos ustedes conocen, en casa descubran un aparato telefónico alámbrico, con medios guiados, descubran un teléfono en su casa, establecen una comunicación con central, y es más o menos conocido para todos ustedes. Ese servicio es un servicio que se hace por conmutación de circuitos. Es decir, ustedes establecen una comunicación que va desde donde ustedes están llamando, hasta el extrema receptor, hasta el abonado que llaman, y establecen ahí la comunicación. Esa forma de operar en la que tienen un canal dedicado para la comunicación, está cayendo en desusión del mundo. En algunos países del mundo, toda la forma de transmitir la conversación telefónica ahora, se hace a través de redes IP. Es decir, de redes las que usan el stack de protocolos para decir algo que tienen ustedes en Internet. La información de voz, pues, se va en paquetes, ya no se va de manera continua, no es un canal dedicado, sino se va en paquetes y va a una enorme red de paquetes. La red de Internet ya tiene una presencia apabullante en todo lo que hacemos. Bueno, ahora también cursará el servicio de comunicación de voz. La voz se va sobre IP. Ese tipo de redes se está instalando en algunos países del mundo, en otros países ya está terminado. Estados Unidos se anunciaba, creo que esto terminaba en el 16, en Inglaterra terminó hace algunos años ya, el proceso de evolución hacia las redes IP. Y en el caso de Sedena, estamos contribuyendo a realizar equipo de esas características, pero que sea un equipo seguro. Todas las comunicaciones y lo que hacemos en esa dirección, por ejemplo, es para ser equipo seguro. Equipo que, si alguno de ustedes quiere escuchar alguna conversación, no pueda interpretar absolutamente nada de lo que se tiene. Si ustedes quieren introducir información, tampoco pueda ser interpretada en otro extremo. Es equipo, en realidad, que podríamos catalogar por los algoritmos que están colocados con un equipo de alta seguridad. Eso es lo que estamos haciendo con la Secretaría de la Defensa. O sea, ahorita ustedes nos van a acompañar a los laboratorios de productos de ingeniería, ¿verdad? Sí. Sí. Podrán ver uno de los laboratorios que hay en los que este tipo de diseños, eventualmente realizados por ustedes en unos años, verán que se llevan a una realización de circuito impreso. Un circuito impreso que puede ser hasta en ocho capas y que si ustedes alcanzan a ver los terminados de ese equipo, prácticamente es el mismo terminado que verían en un equipo comercial. Es uno de los laboratorios que tuvimos en la sesión. Además de los laboratorios convencionales, de escoscopios, de los señales, de los trabajadores de espectro, de PECS, etc. Una cuestión interesante, por ejemplo, parte de las cosas que estamos haciendo con ellos ahorita, que están en una etapa de preproducción. Nos han pedido después de terminar el proyecto una producción de las cosas, una preproducción, en realidad, de 250 unidades, de 50 unidades de otro. Y en ese momento estamos realizando una producción de mil, o mil unidades de otros equipos que estamos realizando. Es interesante. Para un ingeniero es desafiante. Es equipo que en algún momento, a un nivel de seguridad, tiene que interactuar con el equipo comercial. Comercial. Entonces, es desafiante. Es muy interesante. Son normas modernas. Además, tiene la contrapartida en la que las ideas que ustedes van a tener, las ideas de realización, se puedan llevar a la realización comercial. De forma restringida, porque eso posee ese equipo que ellos, o alguna entidad, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Medina, son las que pueden requerir ese tipo de equipamiento. Entonces, ahí verán que es una parte que puede tener desafiante. Otras cosas que hemos hecho, por ejemplo, con la COFETE, es una propuesta de norma. Una propuesta de norma para pruebas del equipo telefónico. Es un trabajo que terminó, parece que hace unos tres años. Y al final del día, pues ya con estos cambios que hay en nuestro gobierno, no sé qué pasa en el camino de divulgación, en el camino de publicación, ya se quedó un poquito entrampado. El país es un tanto inestable. No sé si lo hayan notado. Pero es un poco inestable el país. Entonces, en la actualidad, parte de los radios que estamos realizando, es el proyecto más grande que tenemos, son radios que son de tipo Mane, son en realidad redes de comunicaciones inalámbricas, que pueden ser adecuadas, por ejemplo, para grupos de rescate. Ustedes han escuchado que ocasionalmente se cree que hay gente en el Popo, en el Isla, que salieron de cobertura. Los grupos de rescate tienen una estructura jerárquica y pueden decidir tener comunicación. Entonces, las redes para aplicaciones móviles, en redes sin infraestructura, permiten hacer una comunicación en la que se va brincando, enchecar uno de la red, enlazándolos, creando una red de comunicaciones. Ahí estamos creando servicios, como servicios TikTok, servicios de conferencias, servicios de localización. Todo lo que tenga su imaginación para colocar servicios, están invitados a regresar a esos servicios sin montarlo celular. Además, estamos estudiando algunos aspectos de la misma, algunos problemas en la capa física, como la parte de seguridad, algunos problemas en la capa de transporte. Hay un estudiante de doctorado que trabaja en protocolos de transporte. Algunos de ustedes les sonarán protocolos TCP. ¿Sí? Bueno, pues no están avisando protocolos. Un trabajo de doctorado ha sido llevar al modelado para saber el desempeño del protocolo TCP y su posibilidad de interacción cuando hay redes que son partes móviles y partes fijas, por ejemplo. Ese es un problema de investigación. Luego, nuevamente, este problema de investigación va a hacer una publicación en revista internacional. Pero alguna versión del protocolo de transporte podría ser implementada también en ese tipo de radios. Entonces, la idea aquí es llegar hasta un equipo así, portátil, que pueda ser llevado, por ejemplo, por esos grupos de rescate y que permitiera tener una comunicación entre ellos. Mucho más confiable, mandando imágenes, por ejemplo, mandando video. Está abierto a la imaginación. Cantidad de problemas que están aquí no están resueltos. Entonces, se requiere de ingenieros que resuelvan y que propongan qué es lo que deben de hacer. Es una solución, sin embargo, que se basa en estudios, en antecedentes, en revisión, en aprendizaje de qué es lo que se ha hecho para que lo que se haga sea mejor. Y que resuelva las necesidades que tiene el problema. Bueno, eso es lo que hacemos. ¿Qué más les puedo decir? Que también, otra de las cosas que hacemos es, esas están más orientadas a investigación. Estudiamos el desempeño de redes comunicacionales móviles. Digamos que esa es una parte tradicional que yo tengo como investigador. Actualmente hay un estudiante de doctorado trabajando en esa dirección y un estudiante de maestría que es, hay todos los estudiantes que recibimos, que son estudiantes realmente brillantes. Una de las cosas más maravillosas de trabajar en el civilestar, pero creo que hay dos cosas extraordinarias que tienen civilestar. Una es que uno puede trabajar todo lo que uno desea. Ya a veces me quejo de que los lunes salgo finilado y apenas el lunes, pero es extraordinario. Es un lugar en el que ustedes pueden trabajar todo lo que ustedes le guste. Lo van a disfrutar como estudiante de doctorado, en el que llegan y tienen una oficina para ustedes. Una oficina que todos, ustedes a todo el tiempo que deseen, hasta que ustedes están abiertas, los laboratorios están abiertos para ustedes todo el tiempo. Van a llevarse la enorme sorpresa de que aquí no cuesta nada, pero nada es absolutamente nada. Ni siquiera una misión de un acta, de nada les cuesta, y encima hasta les paga. Es un lugar extraordinario, ¿no? Es un modelo, digamos, que yo creo que vale la pena defender y se define trabajando en el lunes y luchando fuerte porque tengamos las mejores condiciones para poder seguir trabajando. Y el trabajo redonda. El trabajo redonda es maravilloso que les digan, van a tener una oficina donde ustedes van a poder trabajar. Por ejemplo, cuando recibimos a un estudiante en Proyecto de Misericordia, reciben una computada nueva, nueva de paquete, como lo hacían ahí en la televisión. Y puede estar todo el tiempo que reciben en las instalaciones, trabajando, disfrutando del trabajo. Y en particular en esta área tenemos una cuestionaria ahorita en la que se está estudiando el desempeño, que es de manejo de recursos en redes LTE, o en redes con FLNA, esta forma localizada de los sistemas celulares, que no parece que no se está instalando todavía en el país, o está instalándose en base a tener juegos. Hay otro estudio un poquito más convencional, usando las herramientas clásicas de tener problemas de procesos aleatorios, también en esa dirección, es un tema de más largo alcance, en la dirección de doctorado. Otra área que tenemos es la de la Secretaría de Antiportocono de Transporte, en la cual participa otro estudiante de doctorado. Y nada más de nota que les puedo decir, es que son estudiantes de acto desempeño. Son estudiantes, pues que siempre ha sido un placer trabajar con ellos cuando trabajan. Lo único es que algunos de ellos tienen una poesía y alguna cosa así, y luego se me extravían un poquito y ellos no se aconseguían todo, o sea, no, otra actividad. Pero cuando trabajan, hacen un trabajo notable. Entonces, una de las claves que pueden ustedes ver aquí, es que es un lugar en el que pueden llegar a trabajar duro, y luego de manera sorprendente, al mes o a la trincena, cosas así, hasta les pagan por hacer. ¿Por qué me parece sorprendente? Porque es un trabajo muy agradable. Es un trabajo extraordinario, de que ustedes pueden tener no equipo mucho en cantidad, porque van a notar que nuestros laboratorios tienen un equipo restringido, pero tenemos grupos pequeños. Van a notar que si ustedes van a la biblioteca, no van a esperar ver 100 ejemplares de un solo texto, pero pueden encontrar 200 ejemplares de diversos textos en el área que ustedes están trabajando. Van a ver que si ustedes están trabajando en un tesis y necesitan algún material, lo pueden conseguir en un tiempo de días. Van a ver que si alguna de las cosas que ustedes hacen va a llevar a implementación, hay un laboratorio que hace y construye las cosas para que puedan ver las cosas que ustedes diseñaron funcionando realmente. lo que ustedes necesiten para hacer sus proyectos de laboratorio, todo se financia por decir esto. Extraordinario, ¿no? ¿Dónde ocurre algo así? Y luego todavía nos preguntan, ¿y cuánto cuesta el examen de admisión? Nada. Absolutamente nada. Y ese termina mi presentación. Y tengo una reunión de asociación, pero me encantaría, me gustaría mucho, vosotras ahora es muy serio ese jefe, ¿no? Entonces, yo soy más accesible. Entonces, si pudieran plantearme alguna pregunta en general sobre la mercía, en particular sobre lo que hacemos en el proyecto de ingeniería, por todo gusto me gustaría practicarla con ustedes. Al menos unas cinco preguntas, porque si no me voy a hacer un mal. A mí me dijeron que ustedes eran estudiantes que habían sido invitados al profesor, que son estudiantes de acto de desempeño. ¿Sí es cierto? Entonces, per se son estudiantes curiosos, son estudiantes que tenían muchas preguntas. Ah, no se confianzan. No, nadie se va a dar cuenta. Están firmando. En cuanto a diseño y construcción de sistemas de comunicaciones de radiofrecuencia, ¿qué proyectos han hecho? Quizás se puede considerar que la parte de que las comunidades se han buscado mucho en aplicaciones en el ambiente de radiofrecuencia, particularmente en comunicaciones móviles. Estudiantes son muy complejos. Entonces, en particular, por ejemplo, el doctor Jardón trabaja mucho en antenas de banda ancha. ¿De banda ancha? ¿De qué banda ancha? De banda ancha. Tiene un laboratorio de profeso hecho para eso. Yo creo que es un laboratorio competitivo internacionalmente. Y quizás no en cantidad, porque necesitan una estructura física más amplia, pero es la estructura que necesita para hacer ese trabajo. Hace también aplicar a los de bajo nivel de ruido. En una parte, vemos en la parte física. En otras partes, lo que les decía yo ahorita, por ejemplo, de las redes manet, son redes de radio. O sea, el canal de comunicación se puede transmitir a señal por el espacio libre, son señales magnéticas. Y ahí hacemos distintas facetas. Existe más complejo. Algunas personas están... La última tex, por ejemplo, que sacamos en la sección, cuando voy a hacer con otro colega de comunicaciones, es en servicios. El servicio de Facebook, el redes manet, el servicio de conferencias. Son conferencias multimedia. Conferencias a las que pueden mandar voz, a las que pueden mandar dinero, etc. En principio, en esa dirección fue colocado otro proyecto para ese tipo de redes. Entonces, hay muchas de las aplicaciones que hacemos que van en esa dirección. Y ahorita está, por ejemplo, en construcción, en diseño. Es cuando se diseña el PCB, se ejecuta un preso, y luego se construye el primer prototipo de un radio para ese tipo de redes manet. Por ejemplo, bueno, no sé, distintos colegas tendrán distintas aproximaciones al problema. Les repito, lo pueden estudiar por diversas partes. En particular, uno de los productos que tenemos ahorita es un... Partes, partes, partes no totalmente, partes un radio de los que ocupan el CD, un HF. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?